Pues PP y PSOE ven este acuerdo de forma diferente. Para Feijóo supone despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. Para Pachi López el Congreso seguirá siendo clave. Se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política en la justicia para esta renovación y para las siguientes. La independencia queda pues asegurada. Por mi parte, misión cumplida. No estamos hablando de que los jueces elijen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos. Hoy se ha consumado la traición del Partido Popular y la estafa a sus electores. Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces. Se ha negociado conjuntamente el bloque progresista y se ha negociado el bloque progresista en proporción a los votos y a los representantes que tenemos. El PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que es el Partido Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición.